Hay atrasos, hay recortes en cuanto a gastos para infraestructura, inversiones para infraestructura, también el atraso en las paritarias docentes de los docentes universitarios, lo que lleva al paro de nuestros gremios en cuanto a la CONADU histórica, una paralización total de actividades en tanto que la FEDUM plantea dos días de paro, que es hoy y mañana, y en ese sentido nosotros hicimos una declaración en el Consejo Superior la semana pasada de estado de alerta y de manifestación pública, sobre todo también que ahora en septiembre se comienza a debatir el presupuesto 2019. Nosotros en esa es la lucha, la sensibilización a la comunidad de misiones sobre la realidad educativa de la educación pública, y bueno, ese es el desafío y la lucha en la que estamos hoy llevando a cabo. Nosotros también nos vamos a reunir con todos nuestros referentes, diputados nacionales y senadores nacionales, para poner en conocimiento de la problemática, para que al momento del debate en las cámaras respectivas ellos tengan argumentos y cuestiones como para defender el presupuesto de la universidad pública. Hoy se va a hacer un abrazo simbólico justamente de la facultad exacta. Exactamente, cada unidad académica está llevando a cabo actividades en forestales, va a ser este viernes, ayer fue en oberá, y cada día hay movilización y sensibilización a la comunidad sobre la realidad de la educación superior, que es pública, gratuita, inclusiva, de pertinencia, así que nosotros estamos sensibilizando a la comunidad de la importancia que tiene la Universidad Nacional de Misiones en la formación de jóvenes y con su actividad y con la generación de conocimiento al desarrollo de nuestra provincia.